Tengo la cabeza en la luz Tengo la cabeza en la luna Tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Cásate conmigo amor Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente Agradezca tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago explicar A menos Estás simplemente Así lo sentí Cuando te vi